¿Conocías a este perro peludo? Se trata del Alaskan Malamute. Este perrito parece un lobo. Por su tamaño parece un gigante peluchón. Este perrito gigante tiene unos grandes músculos y doble pelaje que lo ayuda para verse muy bonito y también para protegerse de los climas extremos. Estos Alaskan Malamute son excelentes para cuidar a tu bebé. O si lo quieres, a ti también. Lo que se sabe es que esta raza es muy antigua. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver uno de estos?